Más información www.más.org Bueno, me dice que tengo de fecha, tiene que ser la de... Bueno, voy a volver a ver... Si no me da... López. Y bajo. La raza está en la quinta y en todo el cuerpo. Porque lleva mucho, se parece mucho por la mano y... Dios mío, déjame. No sé qué, pero tú. No, porque... No, porque no tengo miedo. No, porque no tengo miedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, que es lo mismo... Oh, no, no. C呢 ra时间, luego, en general, en tu ocho descansila al sur... Tرا ustedes. T Kommalá avanza... No en la cordera... En, en tu ocho... Toc... Emagrad... No, no, no. Pongo un mulo. Venga, lavando bien. Bien, venga, Rodri, venga, eh, Rodri, venga, fino, venga, 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 sí, sí, venga, venga, concentrado, eh, Rodri, venga, eh, súper concentrado, animal, bien, venga, venga, Rodri, concentrado, eh, venga, que sí, eh, bien, venga, eh, si va muy calzado, no salta que nace, eh, venga, venga, eh, venga, 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 v a rodrigo los coches joder joder que no digo nada si no te lo hago ahora creia que me estaba regañando no digo nada agame va a llegar a otra si? joder un copo este tan nervioso escalando parte de arriba después y dices que me cae cualquier lo fácil joder es esto 6a como muchas 6a mas pero a ver no me caigo mas con la temblequera no? si temblequera totalmente yo normalmente no subo muy de este lado pero esta vez madre mía para doblete hoy eh venga que ya hay llama para encargar las cigalas a tomar por culo no no